Hola, soy Antonio Medina, soy artista visual y lo que yo les quiero compartir gira en torno a la construcción o deconstrucción de las masculinidades en el sentido de los afectos y las emociones, también nombrado como el miedo al sentir. Nos han contado en reuniones familiares que al llegar a casa después de un parto nos esperan cuartos azules, cunas de carros y juguetes con pene imaginario, también nos han dicho que disfrutábamos de cuentos de soldados, historias donde guerreros salvaban al mundo, demostrando su fuerza y valor al sobreponerse entre cualquier enemigo. De series de imágenes en donde el niño se volvía hombre, uno que nunca lloraba. Así, desde que nacemos nos han enseñado desde la diferencia. Los niños somos todos esos que tenemos pene. Los niños son el hombre del mañana, el seguro sustento de otra casa y el controlador de otra familia. A los niños nos enseña de dos formas, de lo que debemos ser y de lo que no debemos ser, lo que nos haría parecer niñas. Habitamos historias, historias que no nos pertenecen. La masculinidad no es algo que dependa únicamente de los genitales, ni siquiera son atributos que le sean exclusivos a los hombres. De hecho, la masculinidad es aún un término joven, una palabra que nombra a la complicidad de la violencia machista. La crisis reciente que existe sobre las masculinidades nos obliga a hacernos cargo y reconocer lo que como hombres hemos construido. Debemos comprender que hoy existe una urgencia por configurar aquellos aparatos, sistemas y mecanismos desde los cuales hemos establecido una relación de poder hacia otros cuerpos, hacia las mujeres y hacia otros hombres. Debemos de reconocer que cada persona aprende de distinta forma a ser hombre o a ser mujer. Es válido afirmar que existen muchas formas de ser hombre, ya que en cada cultura se encuentran presentes distintos códigos que a través del aprendizaje soportan y explican la diversidad. Debemos de comprender que existe una masculinidad hegemónica que sostiene al sistema, en la cual los hombres serían aquellas personas independientes, autónomas, activas, productivas, heterosexuales, proveedoras de una familia y con un amplio control de sus emociones. Hemos de decir que simbólicamente esta separación entre lo que sería la mente y el cuerpo, lo subjetivo, lo objetivo, las emociones y el control de ellas operan desde un sistema occidental en el cual se ha priorizado la razón sobre el sentimiento. El sentimiento ha sido desplazado hacia un lugar en donde el hombre no debe pertenecer, y este opera bajo un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres, el cual tiene un origen histórico identificable en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta hacia todo orden social. Decimos que este es histórico porque no es natural, sin embargo, construye una narrativa de normatividad. El hecho de que se trate fundamentalmente de un sistema de dominio que se ejerce sobre las mujeres, no implica que todos los hombres gocen de los mismos privilegios. La subordinación de la mujer en función del varón, independientemente de otras categorías, les han atribuido una serie de características que, cuando un hombre las posee, lo desvalidan, lo desplazan o lo convierten en un objeto de control. Una de estas categorías es, muy visiblemente, la inmadurez emocional. En el modelo hegemónico de familia, el padre es el que provee económicamente, y así es como puede justificar el control que ejerza sobre sus hijos, sus hijas y la madre. También se nos ha enseñado, a partir de la familia, que la madre debe hacerse cargo de todo aquello que tenga que ver con el cuidado, el afecto, las emociones y los sentimientos. Es así como podemos identificar cómo es que el sentimiento ha terminado en el territorio de la feminidad, o lejos de lo que nos haría pertenecer a ese eje hegemónico de lo que es ser el hombre. Si bien las emociones son una actividad que ocurre en la individualidad de una persona, están ampliamente determinadas por la colectividad de lo social. Pues es la sociedad la que nos ha dicho de alguna forma qué emociones son válidas y cuáles no, qué debemos sentir, cómo lo debemos sentir y cómo lo debemos de manifestar. A los hombres se nos ha dicho que tenemos que tener un amplio control de ellas, pues el demostrarlas sería una muestra de nuestra debilidad. Cuando pensamos en la articulación de espacios en los que sea posible el confrontar aquellas dinámicas de poder que hemos ejercido y que nos han ayudado a relacionarnos con las personas, es preguntarnos desde dónde vienen aquellos conceptos que nos hacen creer que las emociones son muestras de debilidad. Asimismo, es cuestionarse por qué un hombre tendría que ser la representación de fuerza, control y dominio. Es importante remarcar que todos los varones son y serán socializados en los discursos normativos de la masculinidad, y que cada uno con sus diferencias y sus singularidades puede reflexionar en qué medida encarna dichos mandatos. Debemos de considerar que el ejercicio de deconstrucción de un hombre implica que el mismo reconozca cuáles son los mandatos específicos y los lugares en donde acciona dichos mandatos, pues no serán los mismos límites que sufra una persona padre de familia heterosexual con respecto a la manifestación de sus sentimientos que el de un adulto homosexual que no es padre de familia y sin embargo también quiere demostrar sus emociones. Evidentemente, esto no quiere decir que ambos no convergen en una situación de polarización del sentir. A lo que quiero llegar con lo anterior es que el hecho de que las formas de manifestar sentimientos respondan a una manera hegemónica de hacerlo no quiere decir que cada persona no va a tener variación o diversidad en estas formas. Hay que identificar justo que tenemos que abandonar esa idea del único existente, el único dominante o el hegemónico determinante y abrirnos hacia la diversidad, porque los sentires también son diversidad. En este momento pienso en la idea en la que Chimamanda habla sobre el peligro de una única narrativa. Y es que nuestra formación como individuos no solo se queda en aquellas dinámicas que nos permiten relacionarnos con las demás personas, sino que también están presentes en todas las historias que vemos o que leemos. Y estas narrativas se convierten simbólicamente en sustento del sistema de creencias que orientan a las personas a una manera concreta de entender y de valorar el mundo, una ideología patriarcal. Comenzar a cuestionar las formas en las que entendemos el sentir nos ayuda a contribuir en la lucha o el accionar político desde el cual buscamos cuestionar nuestros privilegios de género, desde los cuales podremos entender cómo estamos manteniendo esta manifestación del poder que solo beneficia a unos hombres sobre la mayoría de los humanos. Aquí abro un paréntesis para poder empezar a hablar de aquellas situaciones que funcionarían de ejemplo de lo anteriormente dicho. Podemos identificar algunos de los miedos al sentir cuando tenemos que manifestar lo que sentimos nosotros como hombres hacia otras personas, hacia nuestros amigos, hacia nuestras amigas, nuestros hermanos, hermanas, padres, madres, etc. El cómo nos dirijamos a una persona habla muchísimo del cómo entendemos que tenemos que construir o demostrar afectividad hacia ellas. El contacto físico es clave para comprender o diferenciar este tipo de manifestaciones. Un abrazo o un beso no será lo mismo que una estrechez de mano o un choque de puños. Y es que cuántas veces nos hemos enfrentado a la situación en el que el momento de despedirnos con las chicas lo podemos hacer de beso con toda confianza, mientras que con nuestros compañeros varones un gesto a la distancia incluso basta para poder demostrar o intentar demostrar el afecto que podríamos entender como algo similar al que demostramos con un beso. Sin embargo, no es así. Hace no mucho, en el marco del movimiento del 8 de marzo de nuestras compañeras, en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, hicimos una actividad que llamamos Círculo de Masculinidades. No voy a hablar mucho sobre el tema, solo especificar en una situación que se dio, de que al momento de despedirse se sugirió un ejercicio el cual pedía que para despedirnos de cada uno de los asistentes teníamos que hacerlo de beso y ahí empezó una disputa de masculinidades. Las justificaciones para el no hacerlo variaron y se sorprendieron en creatividad. Sin embargo, la que más dominó fue justo el miedo por tener un contacto físico que nunca se ha tenido entre varones, pero que se ha normalizado entre chicas. La dinámica del convertir ciertas formas de manifestar afecto en algo exclusivo para las mujeres o en algo que no deben de hacer los hombres es una manifestación del control que tiene el orden patriarcal sobre nuestras vidas, sobre nuestro sentir y sobre nuestras formas de relacionarnos. Un beso de despedida entre hombres debería de ser igual de común que uno que pueda darse entre o con las chicas. No me atrevo a decir que debería de ser normal, pues normal es normatividad y la normatividad es la dinámica que ha sustentado todo este sistema del cual intentamos resistir. También es un error y muy común lamentablemente que cuando un varón demuestre este tipo de acciones se convierte en objeto de burla de otros varones. Pues, como lo habíamos mencionado anteriormente, dentro de las formas en las que el eje hegemónico patriarcal construye la definición de un hombre, encontramos que la heterosexualidad es una de las piezas clave que nos ayudan a conformar el todo del hombre al que se supone debemos aspirar ser. Con ello, podemos demostrar que el sentir se ha convertido en una categoría que solo define lo femenino o a la mujer, más no a un hombre. También podríamos pensar en frases como aquella en la que nos dicen que los hombres no lloran. Y puedo asegurar que esta frase muchísimas veces se convierte en el eje detonador de todo lo que implica el aprender a ser un hombre. Pues, cuando somos niños, el hecho de que nos digan esto es la semilla del miedo. Es uno de los momentos donde se nos implanta el chip en el que, pues, los hombres no podemos sentir. No podemos demostrar que sentimos, porque el hacerlo nos negaría nuestra posibilidad de ser. Porque es lo que nos enseñan, que si nacemos y tenemos pene, entonces tenemos que ser hombres. Que tenemos que convertirnos en lo que será el sustento de otra familia. Y que tenemos que hacer tareas que solo le corresponden a un hombre. Como plomería, carpintería, cosas de electricidad en el hogar. Desde aquí se nos empiezan a determinar muchísimas cosas que tenemos que hacer por el simple hecho de ser hombres. Pensar que la masculinidad y el patriarcado solo afectan a las mujeres es un grave error. Pues, al estar inmersos en aquel sistema, nosotros, como hombres, también nos vemos conflictuados por él. Porque justo hay cosas que nosotros, en nuestra individualidad de hombres, quisiéramos hacer. Pero, pensando en lo que nos han enseñado, o lo que se ha determinado de lo que le corresponde a un hombre, no nos vemos limitados a hacerlo. Porque tenemos miedo a que si lo hacemos, otros hombres, otros varones, tengan un poder sobre nosotros. Y nos convirtamos en ese ser subordinado en el que hemos convertido a las mujeres. Creo que justo el empezar a preocuparnos por cosas que parecieran tan simples como el de mostrar afecto, es ganarle terreno a la batalla contra ese sistema. Es oponernos ante los mandatos de la masculinidad y poder empezar a tejer relaciones en las que no sea una jerarquización del poder las que las determinen, sino que seamos más sinceros con las personas, que realmente nos relacionemos con ellas en una dinámica de horizontalidad. Y que no sea la dicotomía del sometido y el sometedor la que describa ese tipo de relaciones. Pensemos que actualmente nos encontramos en una situación en la que el alejamiento físico entre las personas ha evidenciado la urgencia por construir nuevas formas de demostrar afecto, pues el afecto es aquello en el que hemos encontrado una forma de poder resistir, de podernos dar ánimos a continuar. Y de poder entender que no todo lo que está pasando es del todo malo. El confinamiento ha significado, entre muchas cosas, el reconsiderar la forma en la que tejemos nuestras relaciones, principalmente las afectivas. La distancia nos ha orillado a buscar nuevas formas en la que nos podamos comunicar con nuestros queridos y al mismo tiempo nos ha hecho convivir nuevamente con las personas que conforman nuestra familia, esto pensando en que estamos pasando el confinamiento en casa con ellos. Se nos ha enseñado que las personas, las primeras personas a las que tenemos que demostrarle cierto afecto y que es un afecto construido desde la obediencia, es hacia la familia, con los papás, las mamás, después con los hermanos, después con los tíos, primos, etc. Es una jerarquización de las formas de mantener nuestras relaciones. No obstante, estas formas de construirlas no solo no vienen de nosotros y justo no vienen de nuestro sentir, sino que operan desde un lugar donde las formas de ser y de querer a una persona y de querer a las personas cosanguíneas que son nuestra familia determinan una manera jerárquica de convivir que hace válidas o no las relaciones que podamos establecer con cualquier otra persona. La familia es el producto de una ideología patriarcal. Es la primera institución con la que tenemos contacto y con la que a través de la dinámica de desigualdad del aprendizaje y el control, nuestros roles se ven determinados en función de nuestra utilidad en el lugar y están dominadas por la figura proveedora que en el modelo hegemónico se ve representada por aquel que llamamos padre. Estas formas o estas instituciones no solo construyen las diferencias entre hombres y mujeres, sino que hacen que estas formas de construir la inferioridad de las mujeres sean entendidas como biológicamente inherentes o naturales. Y es por ello que anteriormente decía que la normalidad habla de normatividad. Existen diferentes formas en las que se estructuran las familias, ya que cada cultura posee diferentes factores o códigos que determinan cómo deben de construirse. Sin embargo, quien ejerce el poder dentro de la misma es impuesto desde un sistema de dominación masculina. En lo personal, el confinamiento ha significado un momento para reflexionar acerca de cómo he construido mis relaciones afectivas con mis amigos, mis amigas, incluso con mis compañeros de clase. El estar alejado de ellos me ha hecho comprender mucho el cómo necesito de sus muestras de afecto para poder sentirme bien. Y creo que eso ahorita es muy importante, pues en medio de todo lo que pinta la pandemia, tanto política, social y económicamente, creo que necesitamos establecer un lugar en el cual podamos situarnos y que podamos tener momentos de reflexión. Me refiero a que necesitamos un lugar para poder resistir todo esto que es la realidad que resulta de todo lo que está pasando. También he descubierto el gran poder afectivo que pueden tener incluso los mensajes de texto, que antes pareciera que el mensaje de texto o el mandárnoslo, era algo muy común, muy sencillo, insignificante. Pero hoy en día, el recibir un Hola, ¿cómo has estado? o un Espero que estés bien, de verdad te ayudan a soportar mucho, saber que no estás solo, saber que a pesar de la distancia, hay relaciones que todavía nos ayudan a construirnos como personas. que nos sostienen como personas y que nos brindan de ese impulso necesario para que podamos seguir con nuestras vidas. Estamos inmersos ante un sistema en el cual las cosas que no producen un valor monetario no vale nada. Y es por eso y muchas otras cosas que creo que el afecto de verdad es un territorio que nos va a ayudar a resistir a este sistema. No entiendo por qué nos tiene que ser tan difícil el poder decirle a alguien que lo queremos, que lo extrañamos, que lo necesitamos y que nos preocupa y que de verdad esperamos sinceramente que esté bien. Porque justo una relación afectiva debe de ayudarnos a nosotros como personas y debe ayudar a las otras personas con las que los tenemos a crecer de una manera horizontal sin jerarquizar, porque relacionarnos con nuestras personas que consideramos seres queridos no tendría que ser el tener o pensar que podemos controlarlos, que podemos dar órdenes o que nos deben de deber obediencia o que nosotros les debemos de deber obediencia, sino que debe de ser una dinámica en la que recíprocamente crezcamos como personas, que nos apoyemos mutuamente y que sea a partir de ello desde donde de verdad articulemos los espacios alternos, espacios que nos son necesarios para poder encontrar un respiro de todos los espacios alternos, para poder encontrar un respiro de todo este sistema. Debemos de pensar qué lugar ocupa el hombre hoy en día, cómo es que un hombre puede empezar a tejer relaciones afectivas o empezar a entender cómo tiene que construir estas estando en casa, estando con su familia y estando alejado de sus otras relaciones, de sus amigos y de sus amigas. Cuando Italia empezó con su proceso para la salida del confinamiento, circulaba una noticia en la que decía que se empezarían a permitir, cierto con regularidad, las visitas, pero que éstas sólo podrían ser con familiares de la primera línea sanguínea, dejando a otro tipo de relaciones, como las amistades, o incluso algunas relaciones amorosas que no cuentan con una validez institucional u oficial, como relaciones de las que podemos renunciar. Con lo anterior, creo que es claro que tenemos que empezar a preguntarnos no sólo cómo manifestamos ni cómo sentimos, también con quiénes lo sentimos. Y también tenemos que empezar a buscar nuevas formas en las cuales lo podamos demostrar en este momento a la distancia, más allá de lo físico. Ahora nos estamos enfrentando a una oportunidad de poder empezar a construir nuestras relaciones desde otros lugares, no sin antes conocer por qué éstas no han funcionado. Considero que si bien es muy importante y pertinente la construcción de estos nuevos espacios y nuevas formas de estructurar nuestros afectos y nuestras relaciones, creo que es importante mencionar, o al menos yo soy partidario de la idea de que no son necesarias nuevas masculinidades, sino que es necesario el cuestionar la presencia de las existentes y abolirlas, abolir ese sistema y esos mandatos que han regido no sólo a nosotros como hombres, sino que también han determinado a las mujeres y han definido en una relación de contrariedad o de oposición lo que no es ser un hombre. Como hombre, comprendo y comparto totalmente la preocupación de empezar a ocuparnos por aquellas formas en las que nos hemos educado para relacionarnos con las mujeres. Sin embargo, como persona homosexual, identifico que muchas de las formas alternas que se han planteado con respecto a la deconstrucción de las masculinidades no contemplan óptimamente la diversidad de sentires existentes entre las personas, pues seguir pensando en la binariedad de ser hombre o ser mujer niega muchas de las otras posibilidades que diversidades de identidad de género y orientación sexual pueden ofrecer o más bien que también son partícipes en esta lucha por la abolición de un sistema que todos como humanos hemos sostenido. Me parece importante tejer espacios en los cuales podamos llegar a un acuerdo mutuo en donde podamos convivir sin temor de que seamos juzgados por lo que pensamos o por lo que sentimos o por las formas en las que los manifestamos. Y creo que ese lugar primero debe darse entre nosotros, los hombres, pues somos quienes más nos vemos beneficiados por los privilegios de la masculinidad porque aunque también necesitemos de un proceso de sanación de las cosas que nos han incomodado y nos han dañado de la masculinidad, debemos reconocer que el simple hecho de ser hombres nos da muchos lugares, nos da voz y nos da cierta validez hacia las demás personas. Y creo que es muy importante estar consciente de esos beneficios y de alguna forma poder hablar desde ellos y que a su vez sean los primeros que empecemos a cuestionar. Tenemos que darnos cuenta de la voz que poseemos y a su vez tenemos que evitar apropiarnos de voces que no nos pertenecen. Espacios como este de escucha y de reflexión nos invitan a darnos cuenta de la gran diversidad de voces existentes en esta lucha y que aunque podamos converger como hombres también tenemos que comprender que no todos somos el mismo hombre. Hago una invitación a que nos permitamos y le permitamos a otros el poder expresar nuestros sentires, el poder manifestar lo que estos días nos ha preocupado, lo que como hombres hemos reflexionado sobre nuestros privilegios y cómo es que los hemos cuestionado y al mismo tiempo preguntarnos y todo el tiempo poner en duda si las formas que nos hemos encontrado nos ayudan a sumarle a la lucha o solo nos ayudan a respaldarla indirectamente pensando que estamos haciendo un bien, lo cual es muy común, pero es muy importante darse cuenta que no todas las formas, no todas las narrativas alternas para la construcción de masculinidades que han habido han considerado la diversidad de las personas. Debemos de tener presente que esta lucha es de todos porque a todos nos afecta y debemos evitar dejar fuera a cualquier minoría por más mínima que sea. También es por eso que creo que los afectos funcionan muchísimo para esta lucha porque es algo que no une solo a hombres sino que nos une a todos como seres humanos porque todos, todas, todes, sentimos y necesitamos expresar ese sentir y debemos empezar a compartirlo.